Muy buenas noches. Papá, porque nació en la primera... Me comprometí a cumplir la ley. Esa es la primera obligación como presidente de la República. Y continuamos. La ley nos obliga a todos... Muy buenas noches. Desde el inicio de mi gobierno, me comprometí a cumplir la ley. Ha iniciado un proceso, el proceso legal, en contra de diversión. La ley nos obliga a la investigación que hace presumible la candidatura por encima de ella. Esta indagatoria, el procurador, ha iniciado un proceso de derecho para garantizar la aplicación. Resultado de un asegurar el debido proceso, la comisión de diversos delitos de personas implicadas. El Ejecutivo va a continuar hasta su solicitud, justamente respetuoso, siempre, y específicamente, de la resolución de la ley, he o la federación sobre este caso. El proceso, y que se respeten los derechos humanos de las personas implicadas. El Ejecutivo, evidencias de un probable desvío ilícito, y ocultamiento de recursos del sindicato nacional. De las resoluciones que emite el Poder Judicial de la Federación de Cato, son de sus agremios. Eso que se sigue, es estrictamente legal. Responde a evidencias de un probable desvío ilícito, la aprobación de la Procuraduría General de la República. Se realiza en defensa de los derechos del magisterio, y del patrimonio de los maestros. Existe plena coordinación. Deben utilizarse en beneficio de los propios trabajadores. La actuación de la Procuraduría General de la República, tiene un diálogo respetuoso y constante, con la dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En este espacio, República, y las autoridades estatales, y del Distrito Federal. Asimismo, aliado, y trabajará para mejorar las condiciones en que cumplen la elevada misión nacional de trabajadores de la educación. En este espacio, reafirmo mi compromiso con los maestros de México. Mi gobierno seguirá siendo su aliado, y trabajará para mejorar las condiciones en que el Nacional de Trabajadores de la Educación, de educar a los ciudadanos del mañana. Tengo a disposición a seguir fortaleciendo un diálogo abierto y activo nacional. El gobierno, el magisterio nacional, es un gran autonomía del Sindicato Nacional de Trabajadores. Su labor es indispensable para edificar. A seguir fortaleciendo, más justa, abierto, franco y directo, a los padres de familia, al Ministerio Nacional, y comunidades escolares del presente y del futuro. Dejo mi firme compromiso con la educación de los niños y jóvenes de México, más justa, próspera y democrática. Compartirle de familia, lograr que las nuevas generaciones escolares del país, educación, que les firme compromiso, sólidas, para escribir, para escribir su propio. La transformación educativa, seguiremos trabajando adelante. Con México, con educación, educación de calidad. Con las nuevas generaciones del país. Muchas gracias. ¡Qué historia de éxito! Gracias a todos. Un día todo esto. Son testigos muy... Primero, tener... Todavía... Con super... Pero este equipo... Inspiración y esperar... Menos números, más... Unidad de víctimas... En el cuadro... Buenas noches, queridos... Tienes que hacer algo, mensaje... Ya que tu crema la humecta... Tienes por hacer las cosas... A nuestro novio... Recomendado con nuestro gen de afeitario... Irritation Defense... Ayuda a proteger contra los cinco signos de la irritación en el afeitario... Chilet Mac 3 Sensitive... Y su línea Irritation Defense... Inglis Lady... Intentaré recrear esa luz... Bolsas baratas... ¿Reír sin parar? 1570... Porque en todos, mamá te entrega su corazón... Palabra de amor... Marías Gameta... Auténticas como el amor de mamá... Así que buena vida... Ponlas a sudar... Con... Remake over... Hasta por 60 días... Mira... Más de la fragancia... Y continúa... Con... Para darle una vuelta... Prueba las nuevas fragancias de Clay Sensation Cat... ¿Qué haces para presumir tu sac... El hueco... Jóvenes atendidos con el... Nada, gana gol... De dos... Con omega y ceramidas, tienes cinco bases, puedes dañarlas... Por eso, el antitranspirante Dove contiene un cuarto de crema humectante... Que ayuda a que la piel se repare por sí misma... Para tener axilas visiblemente suaves y terzas en tan solo cinco días... Para presumir unas lindas axilas... ¡Salud a Dove! ¡Haz pareja! Esta semana pasada, hubo en el Distrito Federal que se llevó... Cuando preparo su cena... Siempre... Disfruta más todos los días con el nuevo Hades de Leite Chocolate... ¡Es delicioso! ¿Y tú? ¿Ya probaste los nuevos sabores de Hades? Nestlé presenta el... ¡Torro! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay impacidad! ¿Qué puso? Nailix, el de... Muy valioso... Su sabor... Te encantará... ¿Y a ti? ¿Ya se te hizo agua en la boca? Nuevo yogurt griego de Nestlé... Pruébalo, te sorprenderás... ¡El trabajo todo lo puede! Tu yogurt al pura tiene más fruta... Más sabor... Más producto... Hola, Jackie... ¿Ya te mandaron los trazos? No, te los pido a Lalo, no cuelgues... Hola, Lalo... Oye, ¿nos puedes mandar los trazos por mail? Sí, claro... Listo, ya los tienen... Perfecto, ya los tengo... Le aviso a los demás... Ya les mandé los trazos para que empiecen el proyecto... Cámbiate la nueva red Mextel Evolution... La más rápida en Internet y voz... Mextel, tu mundo ahora... Hoy les voy a enseñar a preparar el mejor arroz... Lleva su tiempo... El nuevo arroz de la costeña tiene un sabor delicioso... Y está listo para servirse en minutos... Abre, calienta y disfruta el sabor que solo la costeña te puede dar... Pruébalos todos... Son de la costeña, por sabor... Buenos días, mis niños... El gato favorito de todos... Un ámparo a los que fueron creados... Dan a conocer los supuestos desvíos que realizó la líder reciente... Elba Ester Gordillo Coyote que ingresó a la periferia de un hotel... Causa movilización de personal del centro de control canino y felino Más de 23 mil visitantes... Y una derrama económica superior a los 50 millones de pesos... Son las expectativas de la Secretaría de Turismo para el próximo festival cultural Ponga atención... El servicio de administración tributaria podría condonarle... Entre el 80 y el 100% de la deuda de los contribuyentes con alguna deuda fiscal Muy buenas noches, ya son las 9, me da mucho gusto, como siempre, presentarles lo mejor de la información aquí en el noticiero Y además, ya en el penúltimo día del segundo mes del año 2013, hablaremos de un tema que ha causado revuelo a nuestro nivel nacional, sino internacional A continuación, y por supuesto, después del mensaje del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, referente a este proceso local que enfrenta la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Pues justamente, a continuación le presento detalladamente este supuesto desvío La pena en una ronda más... La galleta con la... Nuevo nutro de fútbol... ...producto... ...traído de las cuentas de miles de maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Con la ayuda de por lo menos 3 integrantes del Sindicato y 6 prestanombres Se concluyó la participación de la señora Elvester Gordillo Morales En los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita El día 23 de febrero del presente año Se ejerció la acción penal correspondiente en contra de la señora Elvester Gordillo Morales Obteniéndose la orden de aprehensión librada el día 24 de febrero por el juez sexto del distrito De procesos penales en el... ¡Gracias!